La más deliciosa, fácil y nutritiva ensalada de almuerzo. Fascinante. Para llevar a cabo nuestra exquisita y fácil receta iniciamos tomando media zanahoria. Esta la lavamos y retiramos su piel. Luego cortamos en cubos pequeños. En una olla de fondo añadimos la zanahoria junto con una taza de maíz dulce. Agregamos agua hasta cubrir y dejaremos cocinar por espacio de 5 minutos. Luego vamos a ocupar media cebolla de huevo blanca. Esta la cortaremos muy finamente. Posteriormente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La zanahoria junto con el maíz dulce. 180 gramos de guisantes en conserva o cocidos. La cebolla de huevo blanca. Además agregamos una lata de atún en lomos. Esta la desmenuzamos con la ayuda de una cuchara o tenedor. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Finalmente como aderezo agregamos el jugo de un limón y una pizca de sal. Nuevamente mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación, por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.